Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxum, se ven bienvenidos al siguiente capítulo de la serie con el Papa Que no va mal la cosa, pero estoy intentando ver un poco que deberíamos rascar idealmente, ¿vale? de esta guerra Claramente, quitarle provincias siempre está bien a Venecia, ¿vale? O sea que una malísima Simplemente le quitaremos estas dos, también hemos de tener en cuenta que seguramente rompamos la alianza con Austria después de esta guerra Lo cual, pues, va a dificultar un poco las cosas Y tampoco sé dónde está la flota de Nápoles, ni si la flota de Nápoles podría hacer algo, yo creo que no puede hacer absolutamente nada Así que dado que no hay forma de entrar a Venecia, igual deberíamos resignarnos a pillar un poquito lo que podamos, ¿vale? Tenemos bastante bloqueo, lo cual también es una putada Y aquí están a punto de ser unos rebeldes en Gabú y tal, así que vamos a poner a este ejército a cazar rebeldes Y no veo el botón, o no sé qué... Ah, vale, porque es que no estamos en una provincia que sea nuestra No me entiendo A ver si hago así Cambio visualmente algunos botones Y... Tierra quemada, depósitos de suministros... No veo el botón de los rebeldes, loco Lo han quitado No falta como uno Igual se desbloquea más tarde Quizás se desbloquea más tarde A ver, pueden salir en Gabú O en Futa Yalon O sea, podemos ponernos un poco a andar así Que vayan dando vueltas un poco, ¿sabes? Y aquí pues a ver si sube un poco el Wars Corojo... Vale, voy a poner aquí a mi explorador Y que he hecho un cable Estoy reforzando Nápoles Y vienen más barcos de Venecia No puedo cruzar, ¿no? Mientras... Bueno, lo hemos intentado, ¿no? Hemos hecho una buena presencia Bélica Se puede decir que hasta ahí hemos llegado Vale Esto es en 276 Va avanzando por aquí Pero va a tardar en estar en todo mi país Va a tardar bastante 7 aquí Ojo, ¿eh? Si reparamos Que también es que no los tengo mejorados Ah, 38, tío Vaya locura Puta Venecia, ¿eh? Siempre es un poco dolor de muras Venga, me daría estas dos provincias Pues creo que vamos a ir con lo opuesto, ¿eh? Nos vamos con esto Ya, son bastante buenas además 7... O sea, una de 18 de desarrollo Y otra de 12 Son bastante buenas ¿Puedo pedir algo más? No Absolutamente nada más Porque cuánto de oro me... Ah, no merece la pena Un poco, mucho Así que venga, vamos allá Carísimas, ¿eh? Carísimas, tío Aún teniendo el... No sé Muy caro, tío Interés en su mantenimiento De consejeros Y ahora si podemos recuperar La avianza de Austria Poco troll Sí, en principio deberíamos ser capaces Bueno, cuando se le pase el cabreo quizá, ¿no? Porque Bohemia Bueno, es que obviamente Aliarse con Bohemia Sería feo en esta campaña, ¿no? Saboya Saboya me parece buen rival Y Túnez también Pero bueno A ver, ¿ahora qué queremos? Hacer cores En primer lugar Y después Volveremos a atacar A estos tipejos de aquí ¿Vale? Y un poco estabilizar el país O sea, queremos... No sé si tenemos algún problema Porque se hagan tan lentos los cores ¿Vale? Sube la corrupción Que también es un problema Que tenemos Corrupción que está subiendo Todo el tema de la sobreextensión Claro, porque al final Cómo nos hemos quedado Un poco atrasados tecnológicamente Pero claro Es que pagar extrativa A mí me da bastante rabia No sé si os mola a vosotros o no Lo que es desperdiciar el dinero Y bajaría Los mantenimientos Pero yo creo que es Mal momento para hacerlo ¿No? Sobre todo Si estamos aquí a punto De tener unos rebeldes Podríamos provocar la revuelta Ya si lo vemos ¿No? Pero sinceramente Enfrentarme al doble de rebeldes Pues creo que no es mucho plano Ahora mismo Eso está cerca de terminar ¿Eh? Vale, perfecto Deberíamos ganarles Deberíamos ganarles Perfecto Perfecto Ya no deberían aparecer Rebeldes ya por esta zona Así que perfectísimo Obviamente hemos perdido Bastantes hombres Perfecto Veis la técnica De los circulitos ¿Eh? ¿Cómo funciona? ¿Qué arte? Van a ir terminando Los cores pronto Obviamente Aquí en Venecia Vamos a A corear Todo el estado ¿Vale? O sea Es un estado Que queremos tener entero Esto es de Trento Que es parte del sacro ¿No? ¿Qué asco me está dando Lo del sacro tío? Normalmente se sale En las provincias Hay como muy tarde En el 50 ¿No? Como muy muy tarde Esperemos que sea así ¿No puedo hacer núcleos? ¿Por qué? ¿Ya son núcleos del todo? Ah, perfecto Vale, pensé que me iba a tener Que dejar más dinero Así que bien Ahora sí podemos pagar Las deudas Eso sería interesante Dos deudas Bastante caras Pero eso está bien Porque refleja Que somos un país potentillo Fantánticos católicos O sea que no está mal Y también queremos Obviamente Pues pillar la institución Quieras que no En cierto modo Estamos ralentizando Nuestra colonización Pero es que es bastante caro También Y no es que vayamos Muchos grados de pasto Fetichistas ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué no convierten? ¿Está estancado? Está estancadísimo Reputación del Papa Empañada Prefiero perder estabilidad Estamos súper altos De estabilidad Nada, no vamos a convertir Las provincias Obviamente si no podemos Es que pillar las tecnologías Como digo, ¿eh? Me siento bastante mal En la situación En la que estamos Ahora mismo, digo, ¿eh? Y bueno Vamos a tener Nuestra alianza con Francia Esperemos que merezca la pena ¿No? En el futuro Matemático impopular Vamos a ganar prestigio Y devoción Que el prestigio Quieras que no Nos ayuda también Con la diplomacia ¿Sabéis? Ser un país prestigioso Y aquí hemos sobrado Este... Hostia Dime que llegáis Dime que llegáis No No Está a punto de terminar Me cago en mi puta vida Tío Me dan ganas de pillar esto, ¿eh? De verdad Pero no De tener paciencia 300 ducados Bueno, en algún momento Dejaremos de pagar La corrupción también Debería incluso quitar El mantenimiento De los fuertes Por ingresar un poco más Ayudarnos a pagar Las deudas Aunque sea, ¿sabéis? Porque es que No nos va a crecer Mucho la inflación Y tampoco lo veo Un buen plan Vamos a entrenar Con estos Qué putada, tío Nos ha pasado Terminan la tregua Con Austria A ver si son capaces De volverme a dar la alianza Cuando se tranquilicen, ¿no? Va a tardar unos años Pero será bastante bueno A peor la independencia De Ginebra A mí me gusta mucho La Ginebra De Saboya Ah, de Suizo Es que no me interesa Meterme en esos pollos, ¿no? De momento Vuelta en Salerno Nápoles debería ser capaz De hacerse con ella Y ahí está La última colonia Que nos queda ¿Cómo está el tema De la conversión? ¿Por qué está tan Duro, tío? Por ser territorio Y por pertenecer A compañía comercial Esto no afecta A mi Sobre extensión Así que está bien También podríamos invadir A toda esta gente Simplemente por sacar dinero, ¿eh? De hecho, estos, por ejemplo Están hechos polvo Tombuctú, ¿sabes? Que va a hacer Tombuctú por ti Bro Pues creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Traerá aquí al ejército Al otro ejército que tenemos Y mientras va pasando el tiempo Se incorpora a la institución y tal ¿Sabéis? Vamos a ir trayéndolo Quiere decir Va a haber rebeldes aquí Cantor No, no hay rebeldes Así que venga Vamos a hacerlo Vamos a invadir a estos de Wolof, ¿vale? Lo que no sé Si me había petado algún barco, tío Venga, vamos a pagar una deuda La más cara Creo que es mejor Siempre pagar primero las más baratas Lo malo es que Supongo que Portugal se me va Se me va a adelantar bastante Mientras tanto Y aquí me gustaría sacar Una carabela Para seguir explorando Tenemos un explorador además Hay que aprovecharlo Y así podríamos ir declarando Ya la guerra, ¿no? Si realmente Quiero decir ¿Qué más da? ¿Por cine? ¿Cine? Bueno, lo que nos la va a liar Es esto en realidad Ahora que lo pienso Sí No le he pensado Bien eso Pero bueno Tenemos la mayoría De nuestro ejército aquí En realidad Así que Estos otros Vamos a decirles Que se queden aquí Tranquilamente De momento Porque paso Que me peten la flota Este 106 Es que me cago en la puta Que mala suerte Y también ese dinero Que podamos sacar de aquí Nos va a ayudar A conseguir la El dinero Que podamos sacar de aquí Nos va a ayudar A pagar la institución También, ¿sabéis? O sea que No está nada malo Tiene devoción Joder, 50 Administrativo, tío Otros 50 Seguidos Se me cago en la puta Se van a revelar aquí Los fetichistas Bueno, tenemos tropas Para lidiar con ellos Estamos aquí Haciendo el último core Que nos falta Que hemos tardado Bastante en hacerlo Las cosas como son Y aquí probablemente Podamos Dejar un ejército Tranquilamente Mientras terminamos De asediar todo esto Tengo al Explorador Elegio un popular Más fuerza de misionero Nah Nah Nos ayuda Nápoles Que está muy bien Vale Y nos podemos mover Perfecto No sé dónde está Tom Book 2 O sea, más o menos Sí Te digo que A tomar por culo Vale, pues una guerra Sencillita, ¿no? Como era quizá De esperar ¿Y qué recursos tenemos Por aquí? Un montón de esclavos Tío, voy a intentar Llearme todas las provincias De esclavos En esta guerra Mínimo O sea, lo que es este estado Ojo Refuerza Nápoles Ah, lástima Igual gana Nápoles, ¿eh? En soledad En soledad Oh, soledad Pues no No gana Nápoles No ganas, ¿eh? Napolitano Lástima Quiero ir de a pocos, ¿eh? No me quiero ir calentando mucho Podemos pillar esta también Que tengo una reclamación Pero Sinceramente un 42% Está muy bien Pero no tienen oro Los cabrones, tío Vasallo Eso ni de coña, tío Vamos a intentar pillar Reparaciones al menos Venga, ponte una fortaleza, bro Eso es ¿Cómo sabes lo que me gusta, eh? Vamos a seguir ganando dinero Hasta pagar la última deuda Y luego volvemos a contratar A los consejeros, ¿vale? Vale, no pasa nada Vamos a atacar aquí ahora Espera que se nos recupere La moral al Napolitano Vamos a decirle Que se junte con nosotros A ver si lo hace Aquí pilla penalización por cruce Y aquí le pillamos 100% Tiene un menos uno Aniquilado Annihilated Lástima eso Que quería En plan Intentar sacar algo más de dinero Pero Supongo que no podemos Todo el país Está ocupado ¿Va a tener que venir a sediar Tombuctú? Está bien Así Exploramos un poco La África La África ¿Puedo pagar la deuda? Casi 100 necesitamos Estoy a punto de quedarme En el límite De esto 280 Así es Vamos a rascar algo Tío Yo que sé ¿Sabes? ¿Tenéis pasta? ¿Qué? Ponía que podían sacar Hasta 315 O así Así que oye Eso que nos llevamos 1 de estabilidad Joder Parece que la regalemos El prestigio igual Menos mal que nos sube a muerte Venimos con cañones Joder Bien 3 de artillería Para asediar Tombuctú ¿Qué está pasando? Voy a poner un consejero Teatro anatómico Una innovación 5 de malestar Local En Venecia En el área de Venecia O perder Prestigio y tal Vamos a perder Uno de innovación Súper viejo Este papa Voy a poner Uno de diplomático Anceles Supongo que está bien Está presente En Ancona 219 Tío Están pasando demasiado Ratas Pero Es que yo que sé Sobre todo Hay que caer Estos bonus Que son bastante buenos Si le sacamos 300 a estos Ya está ¿Sabes? Pero hay que sacárselos Voy a subir un poco La velocidad Vale Si acabara La colonia Estaría muy bien También Pero bueno No nos enfademos Vale Con esto ya debería bastar No deberíamos tener que Estar sacándole Muchas más provincias Forma de la fe Católica Y comenzamos El concilio de Trento Vale El éxito del movimiento Protestante Ya nos puede quedar Sin respuesta Su santidad Ha encargado Una comisión De cardenales Al responder A los desafíos Que ésta representa Aunque la fe Católica En sí No debe quedar Comprometida Su santidad Y la mayoría De los cardenales Están dispuestos A admitir Algunas quejas Protestantes Son válidas Por ejemplo No hay duda De que el absentismo Frecuente de obispos Y los excesos mundanos Del clero Son una mancha En la reputación De la iglesia Así pues Se celebrará Un concilio En Trento Para discutir Cómo reformar Mejor la iglesia Para hacer frente Al desafío De los reformistas Y comenzar El proceso De la contrarreforma Perdemos 120 educados Pero comienza El concilio de Trento Y ganamos un poquito De prestigio Voy a bajar esto Realmente pedimos Un préstamo Y nos sale algo aquí Nuevo Sí Vale pues Vale Vamos a ver esto Tranquilamente Porque esto Tampoco lo he visto ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Oro? Ahí a lo loco A lo loco Eso es Eso es Y reparaciones Qué rico tío Vale Pillamos Esto Pillamos Esto Esto Y esto Y pillamos Esto Perfecto Y aquí hemos dicho Que vamos a pillar Las religiosas Pero ya no lo tengo Tan claro ¿Y por qué no lo tengo Tan claro? Porque parece que No tenemos que convertir Realmente los territorios Coloniales Así que Sinceramente Me da un poco igual Creo que vamos a pillar Cantidad o algo así Nos da más soldadesca Y luego tenemos Más cantidad de tropas Creo 15% de moral Sí Vamos a pillar cantidad Solo por intentar Tener más tropas Que sean más baratas Y esas cosas Aunque en realidad Creo que con calidad E innovación Sacamos unas tropas Que te cagas Vamos a pillar calidad Creo que sacamos Unas tropas Están rotísimas Rotísimas Eh Vale Pues ahí está Nuestros nuevos territorios Que vamos a empezar A hacer núcleo Inmediatamente Vale Vamos a ver lo de la Contrarreforma Vamos a ver A ver Concilio de Trento Hay dos posturas Dura Y conciliadora Y hay cardenales Y hay cardenales que se van Aportando a una y otra Apoyar las medidas conciliadoras Dará beneficios A los que las estén apoyando Fuerza misionera Contra herejes Perdida Más relaciones Más resistencia La reforma Y menos opinión Sobre herejes Y nos vamos a gastar El dinero de la curia En aprobar cositas Posturas Duras O menos duras Una sola fe Menos coste De los poderes De la curia Misticismo católico Coste marcador De guerra Contra otras religiones Soldados de Cristo Soldades que han provincias De la fe verdadera Qué guapo ¿No? Creo que voy a apoyar A duros Pero El problema De apoyar a duros Es que Esta castilla ¿No? Vamos a beneficiar a castilla Así que casi querría Ver qué hace Francia Antes de pasar nada Lo malo Que igual Si se muere el rey O sea El El controlador De la curia O sea Si se muere el papa Nosotros no salimos Así que voy a Gastar un poquito de dinero Entre un cardenal Extra Y a ver Qué pasa Tío O sea Vamos a esperar A que se meta Alguien más ¿No? Antes de empezar A tomar decisiones Aceleradas Tunnel ya no nos considera Como sus rivales Vale Somos gran potencia Toma ya Vamos a dejar Intentar dejar Este ejército aquí Que este que sea El ejército de África Vale Y luego me molaría Pues tener otro ejército En Europa Que estuviera bien ¿Sabéis? Un ejército Que estuviera decente Adoptar la contrarreforma Hacemos opinión De Austria Hacemos más misioneros Más coste tecnológico Más influencia papal Más coste idea Y más fuerza misionera Contra herejes Pero obviamente Tenemos que aceptarlo Más fuerza de misionero Declarar el reino de Dios Qué ganas tengo De hacer esto, eh No lo sabéis bien No lo sabéis bien Pero por desgracia De momento no podemos No de momento Vamos A ver qué pasa Con el puto reino En la sombra Tío Yo la verdad Que estoy un poco mosqueado Hostia, no ganar Más corrupción La verdad Vale Ahí estamos más o menos Estables, ¿no? O sea Aquí va a haber rebeldes Hostia ha cambiado La postura En el concilio de Trento Son conciliadores Y Venecia también Interesante Castilla Ojo de lo Ojalá Francia Se pusiera en conciliador Tío ¿Hay alguna que me interese Especialmente? Rescindir celibato Más soldades Que a Nacional Eso es la polla, tío Supongo que habrá Un momento Que ser en plan La contrarreforma Ha salido así Y habrá que hacer La guerra de religión Supongo Memoria Tiene una flota potente Para ganar A los venecianos Y en la siguiente guerra Acabar con ellos Del todo Del tutto Mira No se estuve nacional Y yo que sé Esto mismo Ganamos un poquito De dinero Hay que bajar eso Y lo que podemos Ponernos es explorar Más quizá ¿No? ¿Dónde están estos? Bribarca Ok, hay dos Calabela Ah, claro Hay que mejorarlas Vale, pues cállate 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 tú aquí Cállate tú O sea Vamos a quitar al líder Y esto se comercian En Venecia Por ejemplo Claramente Los podríamos mejorar ¿No? Pero bueno Y a estos tipos Pues vamos a ponerles Al explorador Y cuando acabe Esto Bueno, en verdad Ya deberíamos poder explorar Claro Costa Esteamericana Sudamérica Ah, mierda He puesto Sudamérica Fuck Bueno, da igual Vamos a explorarlo igualmente Vale, habría que hacerle La guerra a Mali Sí, habría que hacerle La guerra a Mali Pero esperamos Vamos a tener los cores mínimo ¿No? Vale Conciliadora Francia También Pues ya está Vamos a ser conciliadores Entonces Sí Vamos a apoyar Medidas conciliadoras Mejorar relaciones Más resistencia a la reforma Y más opinión de los herejes Pero bueno Es fuerza de misioneras Contra herejes ¿Vale? Y ahora la idea sería Intentar Ir aprobando cosas de estas Francia de herejes A ver Quiero esta La de más soldada Esca nacional Puedo poner todas las que quiera Una sola fe Más opinión de herejes Y menos coste de poderes De la curia Biblia no en latín Más extensión de la institución Y Tolerancia de herejes He aprobado todo Supongo que pasará algo ahora No sé A ver Tenemos para Completar la misión Contrarrestar la reforma Nos da 25 de prestigio Y hacer concesiones Con el paso del tiempo Algunos elementos de la fe Pueden haberse Apartado de las Enseñanzas correctas Debemos tratar de Corregir los errores En las prácticas de la iglesia Y resolver algunos De los problemas Que han estimulado La propagación Del pensamiento herético Y todos los participantes Del concilio de Trento Ganan opinión de nosotros Toma ya Apoyar la liga ¿What? Vamos a apoyar a la liga Si Croacia Fuese católico ¿What? ¿Por qué Croacia En concreto De ser católico? Pero Croacia Es católico No entiendo Muy bien Esa misión No, por serios No, coño Atlántico Por la costa Del Atlántico ¿No? A ver ¿Qué demonios Es esta misión? Cualquier aliado Forma parte del SIR Claro No tengo ningún aliado Dentro del SIR Realmente Hostia Usted igual se convierte Me alianzo ¿Puedo hacer la misión ahora? Sí Vale, tenía que tener un aliado católico Dentro del SIR Los fieles cierran filas Para luchar contra los herejes Y nuestras exhortaciones Sonarán vacías Si no nos unimos a ellas Hacemos de unirnos a la liga católica Ganamos ayuda militar papal Todos los países Durante 10 años Menos mantenimiento de mercenarios Menos coste de mercenarios 1 de estabilidad Y perdemos 2 de hastío bélico Vale Luchar contra los herejes Tenemos que tener defensor de la fe De nivel 4 Pero no somos defensores de la Ah Tenemos que reclamar nosotros Ser el defensor de la fe De al menos nivel 4 Entiendo Una vez tenga El imperio Una fe inalterable Y esto cuando estalla Estallará solo, ¿no? Lo de las Religiones A ver, ¿qué pasa, tío? No ha salido ningún incidente Bueno, han salido ya dos incidentes Pero no me he enterado Sorry Esto Ir a su tiempo Pada aceptada Porque hacerle la guerra a Castilla-Francia ¿Qué tal lo verías? Hostia, es que hay mucha pasta Y no somos dignos De su confianza Pone Yo no sé por qué No es como que hayamos roto Alguna alianza Ni nada así, ¿no? O sea, no sé De qué pueden estar hablando Va a haber nacionalistas, ¿eh? Así que vamos a movernos Por aquí Ahí está Deberíamos ganarles Deberíamos llegar a tiempo No, no llegamos a tiempo, creo Un día ciego en la iglesia Porque Somos nosotros Y el Concilio de Trento parece que ha terminado Tenemos que elegir la nueva bula dorada No se han desbloqueado todavía estas Esta es porque no somos emperador Y esta es porque Tiene que ser la era de la reforma Ah, no Tiene que ser ni la era De la reforma Ni la otra Pues Aún no podemos ganar absolutismo, ¿no? No Yo que sé, tío La de tolerancia Pero por poner alguna, ¿eh? O sea, no me malinterpretéis Es casi por poner alguna Mira, comercial Vamos a poner aquí el foco, tío ¿Quiénes serán mis rivales? No tengo rivales Igual no tengo rivales Posibles De ningún tipo Soldados de Benguela Nuestra expedición se encontró Con nativos hostiles De Benguela Ah, bueno Pero este es un evento colonial O sea, pensaba que era nuevo Ahí ganaremos prestigio, ¿no? ¿Qué más da? El puto imperio Sí, Concilio de Trento Ha quedado como establecido ¿No? Curiosos Los fetichistas Aquí Tengo que meter Todo esto En la Compañía comercial Pero entonces Podríamos desarrollarlo Un poco En plan Hacerle algún edificio O algo Dime que no hay nadie En el cabo Mmm Qué rico esto Papi Hostia Creo que podríamos llegar Creo que podemos llegar Sí que llegamos Al cabo Vamos a quitar A este tipo Ya Uy Mama El cabo Chaval Súper buena provincia Tío Súper buena provincia Me molaría Pillar este de aquí También, ¿no? Pero bueno Vamos a ir expandiéndonos Poco a poco De hecho ya podríamos Empezar la guerra Contra Esta gente ¿No? La fada está terminado Perfectísimo Vamos a transportar Estos aquí Tampoco es cuestión De jugárselo Y aquí podríamos Tener algo más De tropas ¿Cuál es nuestro límite? 26 Sí que me molaría Tener al menos A un cañón ¿No? Pero el cañón Es esto caro Por dejar un ejército Así africano Estable ¿No? Un poco mi idea Joder con los rebeldes En Nápoles Muy pelmas Mira más Había de la infantería Supongo la pillamos Bueno no 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 pillamos De hecho no pillamos Ninguna idea Que pillar tecnologías Vale Tenemos al cabo Que es muy buena Es una gran provincia Y aquí vamos a matar Todas las climes Que podamos España nos pone rivales Si Francia se anima Coño No se anima Siempre debe pasta Alguna apoyada Siempre 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 Esto cuesta 493 Pero esperamos Un año más He terminado Con los rebeldes En Nápoles Vamos a esperar Que terminen Los cores No me va a calentar Mucho En Nápoles Están Un poquito Ahí están Los cores Si vamos Con África Ya estamos Colonizando Aquí ¿No? Bueno Voy a tener Todo esto Controlado ¿Rebeldes ¿Dónde? ¿Más en Italia ¿O qué? Joder Nápoles ¿Qué te pasa Tío? Republicanos Joder Nos han embargado Los españoles Pérfidos Nápoles Todavía no ha perdido Estas reclamaciones Tío Es que me gustaría Tanto hacer uso De ellas Es que Hay 4.000 Ducados Francia Tío No va a querer venir Ni de coña Lo bueno Que nuestras colonias Son un poquito Más fuertes Podríamos ir avanzando Con todo esto Menos coste Inventar Reclamaciones Eso está bien Presidente de producción Está brutal Políticas diplomáticas Está bien Impacto Expansión agresiva Ya ni te digo Pero obviamente Vamos a pedir primero Las tecnologías Que son más importantes Para en cuanto Empiece el año Intereses Tengo una deuda Mierda No lo sabía 111 Bueno sí que lo sabía Probablemente Pero no me acuerdo Hogar de las vanidades Prestigio Supongo Y no sé Cuando estallará La guerra De religión Si es que estalla Llevamos todo Perfecto Pues nada Dejamos por aquí Este capítulo Chicos Gracias por llegar Nos vemos en el siguiente Chao Chao